El siguiente invitado a dar su charla es Manuel González Muñoz, conocido y reconocido escriptor local, que es natural de las Pámaras de la Canaria y expone desde muy temprana en 17 años, en 1982. Desde 1998 trabaja vinculado a la Galería Sábal León de Las Palmas, con la que ha desarrollado la Unión Cuarta y su carrera expositiva, comisiones de exposiciones individuales y 15 participaciones en exposiciones colectivas y en actos internacionales. Destacando Arco, Ar Madrid, Yus Madrid, Yad Seúl, Ar Basel de Miami, Mako Oaxaca en México y las recientes participaciones en ferias asiáticas de Hong Kong, Shanghai, Taipei, Pono Volgare y Bigu Taipei, conexión con la Galería Sábal León de Las Palmas. Ha realizado más de 20 obras públicas localizadas en Can Canaria, Manzarrote, Hierro, Sevilla, Eganés, Alcalá de Henares, Madrid, entre las que destaca, Exorio y Pitón en la entrada sobre las palmas de la Canaria. En 2014 obtuvo el can de plata a las artes por el camino de la Canaria. En 2013 le nombraron hijo adoptivo de la Canaria en Canaria y en 2013 también fue académico de número sección de escultura de la Real Academia Canaria de Yacharte de San Miguel Arna. En 2009 le dieron la medalla de plata a Lorenzo Magnífico, segundo premio en escultura en la séptima Bienal Internacional de Arte Contemporánea de Florencia y en 2008 la mención normífica en la segunda mención de arquitectura, arte y paisaje por el concurso de conectividad de las palmas de la Canaria. Con nosotros, Manuel González. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por la presentación. No voy a dar la clase de la Academia por eso, porque soy participado en esto y es casi obligado. Antes que nada, es que no tengo la locuencia ni la presidencia de Daniel. Así que vamos a tener un momento que yo he hecho y ya iba a pasar a un día de pitón y a la lectura porque no me fío de mi espontaneidad y tengo dispersarme más allá de lo que corresponde o peor aún, temiendo dispersarme y empezar a mermar mi discurso por todos lados. Cuando la Academia se planteó hacer esta jornada sobre las figuras de los matrimoniales y entender los matrimoniales, pues aunque no es mi toma habitual, no es, por un lado, me tocaba salir a primera línea porque le debo un matrimoniales y era la oportunidad de leer a los matrimoniales. Con él para hablar una cuestión de máxima importancia para mí, en ese momento. Estábamos sentados tomando un refrigerio en el carril de Berrita, un pequeño kiosco en la puntilla, en la playa de las canteras, que hacía la delicia de que teníamos el gusto de frecuentarlo, que por morda de las normativas y ordenamientos municipales fue levantado y adiós al contento y al solaje, que allí se disfrutaba, en tiempos regulados, reglamentarios, cosas de la modernidad, diría uno, con fastidio, que no del modernismo, y permítanme esta licencia con el juego de palabras en la parte de estas conferencias, cierto kiosco del carril de Berrita, no del kiosco de cerámica del paracentero, que era un chinchete, una página, pero es pasable. La cuestión es que andaba en ese momento complejo, quizás de los más estimulantes en la creación de una obra de arte, que, totante razón, deforma en el sentido aristotélico, a lo que huiría en mi mente. Se me había encargado que produciera una escultura monumental para el atraso a las palmas de la canaria. El encargo, como lo más exigente, partía de una página en blanco. El comitente del Ayuntamiento de la Ciudad sólo planteaba, como punto de partida, la monumentalidad de las culturas y el emplazamiento. El resto, sobre qué, el qué y cómo, sería mi decisión, mi acuesta, que, si cumplía las expectativas, sería aceptable y llevada a término. La razón de la propuesta la tenía medianamente encaminada, algo así como el título de esta jornada, el ánimo ruso. Pero en falta de la formalización, el cómo representar, y mi amigo Víctor me diría, ¿le algo más morales? Yo le comentaba que estaba trabajando sobre un tema clásico, las virtudes del buen ciudadano, ciudadana, según el esquema terminario platónico, que son la fortaleza, la sabiduría y la sensibilidad. A la vez me saltamos dudas sobre la pertinencia del tema derivada de la infección por el mundo clásico, respecto a los tiempos en que vivimos, siglo XXI, una ciudad atlántica, una mediterránea y una ciudadanía quizás alejada ya de la formación clásica. Siempre el sentido de la obra pública es una responsabilidad por las personas a las que va dirigida la realización, muy por encima de la oportunidad que se tendría en el conjunto. Y desde ese sentido de responsabilidad y compromiso con las personas y el lugar, todas las dudas son bienvenidas, son parte del proceso de clima, que no se resuelve por lo más fácil, sino por lo que se considera mejor. Y eso sí, desde la perspectiva de uno, es decir, pues está rara tiempo de retrasar lo que propone. Pues bien, yo andaba en esa necesaria tensión y leía a tomas morales. Quién sabe si no lo hubiera leído, tuviera propuesto, pero le hice caso y leía a tomas morales. Lo cual, después de la conferencia de ayer de la profesora Carmen Márquez, corroboró que había sido un acierto por parte del propuesto de Víctor, cuando le dio a tomas morales y le dio cuenta la presencia de la cultura agrícola latina en la obra de tomas morales que lo había explicado. La obra de arte es, ante todo, experiencia estética, con esa tasa de conocimiento y emoción. Y una de sus categorías fundamentales es la emoción estética. A través de ella se nos puede proponer mundos posibles, otras formas de relacionarse con la vida, con uno mismo, con los demás. Muchas veces el arte es un desafío, un órdago a la vida tal cual es, a la realidad, a su imposición de vida. En esos casos el arte aspira a ser hasta más real, en sentido antropológico, que el mundo real. Tanto habla de un proyecto de hacer, lo que deseamos ser más allá de lo que el mundo nos depara y nos obliga. El mundo es un alumno de acontecimientos, nos apañamos por lo que hay, pero en la visión estética, el provincio no habla de arte, generamos algo así, como una estrategia, y no de pasión, sino de superación, una posibilidad, una invitación a que el mundo sea otra cosa, que sea mejor, que se adapte más a nuestras expectativas de vida y a la vez nos dispone límicamente a trabajar, pensar y sentir para hacer realidad esa posibilidad. Y estoy haciendo esta intervención en el sentido de que es el momento en el que yo estoy en el mapa de la creación y en la disposición a desarrollar un proyecto para verdaderamente que tenía adelante. El arte es un juego que se nos invita a participar, un juego compartido. Y es compartido una vez que es fenómeno social. No es una vinculación mental o un delirio impersonal, es de todo un marco que es que la experiencia compartida en tanto no queda, reservado en el ámbito salvado, privado del autor, sino que es dado al público. Quien aceptar juego sabe que se trata de eso, un juego, una ficción, pero por la que se puede acceder a la posibilidad de modo de mundo distinto, enriquece la sensibilidad y el conocimiento. Y con ese acrecentamiento vital se dispone de un mundo real. La obra del arte es un medio homogéneo, coherente, con su propia lógica interna, a veces compatible con el mundo real y otras cosas. Pero desde su orden nos invita a explorar y a vivir, a proponer una actitud de vida, de continuidad o cambio. En el caso de hacer obras juzgadas, no nos vean indiferentes y no solo entre ellas sino entre el mundo. Y desde esa condición arqueológica no se dispone a la realización de una cultura con ambiciones en una obra de arte, lo que es cierto es que no toda realización alcanza ese grado. Cualquier obra que propongamos estará concebida en base a lo que conocemos, la combinatoria que hagamos por lo ya conocido es donde se dará lo inédito y donde radica la creatividad, que es en la libertad y el desprejuicio entre armemos, rearmemos o desarmemos y se hace falta hasta con irreverencia lo ya conocido. Pues nada llega como una epifamía del cielo. Tenemos que recubrir a la experiencia inmediata y a la memoria tanto de la razón como de la emoción. Abordar un proyecto que se plantea en origen abierto, sin condición previa, resulta tan estimulante como aleatorio. Hay que instalar en uno mismo, pensar, pensar, sentir, sentir y volver a pensar y repensar. Las ideas se agolpan, se diluyen, hay que fijarlas, hay que visitar los conocidos, sin dibujar, dibujar y a veces garbatear sin rumbo, entrar y salir y volver a entrar en las inquietudes que han ido, tanto en lo más cierto como en lo más impreciso de lo mismo. En ese momento, todo es posibilidad, sin límite. Se podría decir que hasta que no surge la primera intuición, las posibilidades de una obra son infinitas. Pues como lo comentaba, barajaba la posibilidad de plantear una obra que tuviera como principio inspirador trabajar sobre las actitudes clásicas del buen, buena ciudadana, a modo casi de exhortación a la excelencia. Y ahora que lo digo, reconozco que me parece tan ambicioso como usado, y hasta casi insolente de ver quién era yo para darnos ese propósito. Pero lo cierto es que tiene eso. Una obra que convocara a una suerte de ánimo, de energía positiva, enriquecedora de las personas buenas y buenos ciudadanos, que es como se construye en una gran ciudad, lo que desea uno para ésta, que sea una gran ciudad, y no con dimensiones, sino por valor. Mi punto de partida anterior a Lea de los Morales era la lectura de un texto titulado Los misterios paganos del Renacimiento, y ahí queda evidenciado mi tendencia al parlamento clásico, de casi una forma impredenta, del historiador del arte, Edward Wynne, en su capítulo quinto, que ya con título Virtud y placer reconciliado, lo cual no resultó muy sugerente, Wynne aborda el estudio de una tabla de Rafael. El sueño de Sipión, una pequeña y exquisita pintura que está en la Nacional Radio del Hombre, que tuve ocasión de verla en el PAN, en el que estoy desarrollando esta idea, y la construcción del proyecto. Y además me consiguió por el 2010, consiguió por la, ahora que estamos, de volcanes, por la nube de ceniza del volcán de Islandia, y quedé en una semana que ha venido en Londres, lo cual no ha sido estupendido para la referida, hubiera sido peor, hubiera ocurrido en el desierto. Comenta Wynne que la obra, Rafael la desarrolla inspirada en el comentario de la Semacrobio, un escritor romano en el siglo IV, sobre el que el sueño de Sipión que relata Cicerón en su obra república, que publica el Cicerón, que Martina Platón, que lo que está proponiendo es una forma de Estado, en la que se aspira a la silencia de los ciudadanos, ciudadanos y de los gobiernos. Rafael representa al joven héroe, y haciendo al pie de un árbol, aparentemente dormido, soñando con su gloria, y los afanes de los grandes y de los no tan grandes. Detrás de él, dos figuras femeninas, se ve las figuras con atones más severos, le ofrece una espada y un libro, y la otra imagen le ofrece una flor. La espada simboliza la fortaleza, la valentía, el libro, la sabiduría, el conocimiento, y la flor, la sensibilidad. Volvemos al esquema tripartito, que conforma la actitud de la persona, según el discurso platónico de Ciceróniano. La fortaleza alude a la vida activa, la valiosa, la sabiduría, la contemplativa, la reflexiva, y la sensibilidad a la virtuosa, que se entera. La pintura de Rafael, siguiendo la disertación de Macrobio, refleja una exposición mayor hacia la fortaleza y sabiduría al posicionar la cabeza del joven excepción, que ya se duviendo, del lado de los atributos que le ofrece la figura femenina es más severa. Pero en este cuadro no te era excluido, pero nada, el placer, pues era el pensamiento del nacimiento, o sea, el comparto, aspirar a una virtud, a la expensa de otra, es impropiación a la condicionalidad global, al equilibrio. Con estos antecedentes, yo voy cavilando una obra que se sustentara en tres elementos, de evocación de las tres virtudes, tanto en sentido conceptual como físico. Localizado en el emplazamiento de la obra, la punta del palo, en la playa de la Haga, la obra debería conectarse con el mar, con el horizonte. La Palo de la Canaria es una ciudad que se levanta con el asentamiento de los que llegaron por el mar y establecieron el real de las palmas a la orilla de Guineguada. Y en este momento, yo voy entendiendo que el mar es condición en el cuadro donde el proyecto que realice tiene que estar en él. Y ya, ahora sí, va llegando el momento en el que atienden a sugerencia mi amigo Víctor y Leon a tu mamá. El mar, el gran amigo de mi sueño, el fuerte titán de Hondo Roserubio es imponderable el canto, en esta hora, la más noble de mi suerte, vuelve a hinchir mis pulmones y a acarnecer mi canto. En el primer poema de la Ola del Atlántico del libro II de la Rosa Reo, tú puedes entender que al derecho estos versos, en el estado en el que estaba, algo similar a mí, y sinquiera que estaba en la vida, que Tomás Morales iba a encontrar durante la Ola del Campo. Me reputeció el año. Leo a Tomás Morales. Y el hombre, fascinado por el prodigio inmenso, desde los roquedales del litoral, suspenso contemplaba mi ámbito. Su presencia añadía un elemento nuevo a la gracia del día, majero, sábado y fuerte, juguencia, florecía, sobre su cuerpo, virgen de la magnitud logrado, su fibra, un extraño temblor. En estos versos, encuentro la capacidad de asombro, que no se debe perder para la canción de cualquier obra, ni para la vida misma, de estímulo ante la belleza y la grandeza de la naturaleza, del mar, del ser humano, de la persona. Desde los roquedales del litoral, suspenso contemplaba el milagro. Y ahí estaba el desarrollo, la parte posterior de la estructura, que antecedió con mucho a la intención y a la concepción de la figuración algo que sería como una suerte de estela, una huella del aire, del salto del mar a tierra, con parte volando, apoyada del borde del acantilado, buscando con ello aquello que le llegaba por el mar, una metáfora de la virtud de referida. Y era osado y fuerte, o bien se enfurecía sobre su cuerpo, huirte en la plenitud logrado. Y también tendía que estos valores físicos que quería participar de la figuración que se levantara, que hasta ese momento no tenía en absoluto ni idea. Llega a pensar, como podía hacer una señora en la figura femenina, con una palma, dando el pulpo a todas las palmas, que la apariencia no era algo. Lo que se esperaba. Ni de mí ni yo esperaba eso. Leo a todos los horarios. La nave, con creación olímpica sonrisa, vaso maravilloso de carlosón sonora, pájaros de alas blancas para vencer la risa, amor de las estrellas y los fríos de la gloria. Honor para el que presta a los flotantes maderos, para la fate, para el capintero de Rivera, incluido rayas eternas de playas sonoras. Y para quien, más sábico, que trazó las cuadernas, la caricia en el aura, entre la fama y la gloria, las condiciones lácticas del casco celebrado, nacen de su aceptado promedio entre la manga, el puntal y la gloria. En estos versos, encuentro una metáfora de la ciudad social, la nave que entre todos debemos construir, y en el aceptado promedio entre la manga, el puntal y la gloria, el equilibrio de las tres virtudes referidas, la fortaleza, la sabiduría y la sensibilidad. El devenir de nuestra ciudad, lo encuentro en los siguientes versos del Poema 17, que evocan la audacia de la valentía y el arrojo, y quizás el sentimiento de lo épico, que se estimula desde la visión estética a la que me han referido. Honor para vosotros y gloria a los primeros que arriesgaron la vida sobre los romos ciegos del salvaje elemento de la mar y la cama. No hasta sin otro amparo que la crecer del viento, y sin más buculario para la ruta incierta que la carta marina de la noche estrellada sobre sus temerarias admisiones abiertas. Y ya llegamos al 18, el poema que me dio en su último verso el personaje que me iba a encarnar todo este magma de ideas y emociones. Piensen que mientras avanzaba la lectura del brioso verso, poema, me sentía casi con Frenzy que estaba llegando el ansiado allá. Triculantes, la llama del entusiasmo prende a vuestras almas para guías. La custodia del pago que os entrega reclama la acción conjunta de vuestras energías. En vosotros se afianza la utilidad del fete. Todos sois necesarios. Todos. Desde el gurumete que ha sido nacido apenas a la risa salobre hasta el contramaestre de pobres de cobre y canso no barba que en el cústido ambiente de la nube escala. Los que en la negra noche se sentinela. Los que tienen las arcias para alargar la pena. El que en la labor dura del baldeo trajina y los activadores de carga de la sentina. Los que trepan a lo alto de las largas enteras y los que desentornan las tirriantes cadenas de las amplas corpadas amigos camaradas. Impávidos muchachos ante la casa hipnota. Que vuestra quilla siempre traje un mar en bonanza y fía la esperanza al arte del piloto que cuando un dios en la alta plataforma del puente dirige con voz cruda la sabia maniobra. Y al timonar el prudente que con mano en bruda imprime al gobernario seguro tracoteo de esos trabajadores del mar marinero el tritón con su rúbrico canacón o saluda. La lectura y final de este poema generó en mi la certeza la convicción que había dado con ellos lo que buscaba. Lo que en ese momento se convierte en necesario y cierra el camino a todas otras posibilidades. Esta era la escultura. El personaje surgido del mar, vigoroso y grandioso. El tritón mitológico, hijo de Poseidón que sonando en su caracola ahuyenta los peligros y hace subir y bajar las mareas. El tritón con su caracola anuncia a la ciudad un exordio que exhorta a una actitud animosa a la ciudadanía para el asiento en la ruta atrasada por la población de la nave que nosotras y la ciudad de las palmas de Aracanene. Una escultura que en algún modo participara ese verbo hermoso de la puesta de tonos rurales sin floritura pero enfático y rotundo. Reces trabajadores del mar, marinero que el tritón con su público caracol los saluda. Todo este relato anteceder a la organización de una escultura son los fundamentos necesarios para yo poder conseguir la forma. que una vez alcanzada mi caso como doctor no espero y pretendo sean necesarios para la percepción, comprensión y si fuera el caso el disfrute de mi obra. son los elementos mentales que necesito para poder hacer la cultura. pero siempre espero que la obra pueda emanciparse de ella y propiciar experiencias estéticas múltiples y diversas según tantas personas se salen a ella. Y a la escultura sobre excepción y término sería asunto para otro momento y no este en el que estamos observando el figura del poeta y su repercusión que como era raro de esta charla queda constatada. Y por lo que quedo siempre agradecido a mi amigo Víctor por sugerirme de ayer a Tomás Morales y al propio Tomás Morales quien pasado tiempo sigue dejando impronta y propiciando el ánimo robusto. Y termino con el poema 24 con el que se cierra la oda a la Atlántico y el segundo de las Rosas Verdes que explica el año de la actitud por la que afrontaba el reto que tenía por delante Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas cada vez que mis pasos me llevan a tu parte siento tu nueva sangre maldita como mi pena cada vez que mi cuerpo cobre saludable. Muchas gracias.